Bueno, a tanto no llego, pero sí que era bastante previsible que con la relación que tenía y bastante entra dentro de la lógica, que con la relación que han tenido tan directa de Iglesias con el régimen de Venezuela, el nombre del partido de Iglesias Podemos es el nombre de un partido que había en Venezuela, no es una cosa que se le ocurrió a Iglesias, no, no, en Venezuela hay un partido que todavía existe, muy pequeñito, pero que es uno de los socios del régimen de Maduro que se llama Podemos y él lo cogió de ahí. Bien, él ha estado vinculado toda la vida y tenía y tiene contacto directo. Entonces, lo que parece que se impone es esto, el conflicto diplomático y el gran secreto que no quieren desvelar, porque es grave, es que efectivamente esta señora venía, iba a entrar y se iba a reunir al día siguiente y en España con el señor Iglesias. Y que cuando se dan cuenta de esta barbaridad, porque se lo dice la ministra de Exteriores y Marlascas y tal y cual, entonces mandan a hacer un trabajito a Ábalos y el trabajito consiste en toda esta sucesión de hechos absolutamente confusos y absolutamente irreales y absolutamente falsos que hemos ido conociendo uno detrás de otro y a cual pues más falso y más gordo en su falsedad, ¿no? Entonces, algún día, algún día efectivamente se sabrá cuál es el fondo de esta cuestión, es decir, ¿por qué dice el señor presidente del gobierno que aquí se ha habitado un gran conflicto diplomático? Que no explican, porque si es verdad que había un conflicto diplomático, dígalo usted y ya está, no hay ningún problema, si la gente va a decir, ah, pues tiene razón, no sé, a lo mejor el conflicto diplomático es, afectaba a españoles allí o a empresas españolas o no sabemos a qué, pues dígalo.